¿Qué es la Argentina? Lo decíamos, el tema de no seguir ampliando la grieta. Creo que esa visión o esa idea caló hondo y está en la sociedad. Yo creo que esto de ir cambiando de actores, pero seguir con la misma lógica no nos lleva a un buen lugar. Porque en definitiva son dos caras de pero es de una misma moneda. Y si esa moneda no dio los resultados que queríamos, creo que lo que tiene que cambiar es precisamente el modo de la lógica. Y ahí hay un trecho muy difícil, que es el trecho de la ancha venida al medio o aposta venida al medio, como se dé en cada uno de los temas. Pero sí del planteo de decir, bueno, mira, no todo está mal, ni todo está bien. Lo que hay que tratar de ser racional es buscar las mejores soluciones a lo que está pasando en determinado momento. Y no tomarlo como ni una venganza, ni una retribución a distintas prácticas que se dieron y evidentemente se dieron en el pasado, por lo menos en el Parlamento, y devolver con la misma moneda. Creo que articular mayoría, articular consensos. En algunas de las leyes se dieron modificaciones importantes. Pasó así por alto porque el tema principal era el tema de ley de antidespido, pero también tanto en el tema de ley del IVA, devolución del IVA, como el tema de acceso a la información pública. Fueron leyes donde, de alguna manera, en el debate se pudieron incorporar distintas visiones o mejoramientos que podían tener la ley. Creo que, bueno, ese es el camino que tiene que ir llevándonos para adelante. Obviamente el panorama hoy es otro, hoy no hay una mayoría consolidada, por lo menos en la Cámara de Diputados, y lo que nos obliga sí o sí es a trabajar al menos en lograr esos consensos, pero principalmente teniendo en cuenta cuál es la necesidad de la sociedad, cuál es la necesidad de cada uno de los argentinos. Y creo que en la pregunta que venía y volviendo a este principio, hoy el tema tanto del trabajo, el tema de las tarifas, el tema de la inflación, son temas que impactan de lleno a la sociedad, tanto es así que a veces desplazan temas tan importantes como la seguridad, que todavía sigue siendo un problema de fondo, pero la sociedad evidentemente está impactada por estas cuestiones que son el día a día de cada una de las familias. ¿Qué opinan de las declaraciones que es un profesor que no creo que va a ir a esta verdad? ¿Tiene una resolución nacional, el discurso nacional de la seguridad de la patria? Sí, si usted me disculpa, yo me tomé un plazo personal de seis meses, yo dije hasta, me quedan pocos días, pero de tratar de no opinar respecto a temas internos de Bahía Blanca, para poder dar ese margen de gobernabilidad y de respeto que tienen que tener las instituciones en esos plazos donde un intendente tiene que acomodarse y tratar de tomar un montón de cuestiones, y bueno, entrar en el debate interno de la ciudad no sería... ¿Cuál es la declaración de que hay, no fueron... No, no, sí, pero evidentemente siempre cada una de las opiniones que hace un intendente que se va, evidentemente siempre está teñida de algún tipo de lo que sigue, y yo creo que el respeto, y en esto también tenemos que acostumbrarnos, en estos cambios institucionales, que lo principal es el respeto de la institucionalidad, y más allá de las críticas que tienen que haber del contenido político, que seguramente yo lo he leído y están en todos los lugares, y que si me lo permite, en este aspecto, y seguramente dentro de 30 días podré entrar en algún debate más profundo respecto de esto, pero sí en... Tengo ese respeto, por lo menos en las continuidades que se dan institucionales, y de mi fuerza política hay opiniones, pero permítanme que no lo haga yo en este momento. ¿Qué dos? Tenía una pregunta por ahí. Sí, ¿cuál es el máximo de su visita hoy a la ciudad, y cuál es la agenda que está ahí para dialogar con el instrumento municipal? Sí, no, al principio teníamos una agenda hace unos cuantos días, en el caso de Daniel viene trabajando, y venimos trabajando, como él decía, ha trabajado desde hace varios años con mi hermano y un grupo de jóvenes dirigentes que van ocupando cargos importantes, y yo creo en esa renovación que tiene que venir, y en esto también de la renovación institucional y de la política. Y en este trabajo cotidiano, algo que sorprende es las actividades, o sea, cada vez que Daniel me llamaba o presentaba algún tipo de inquietud, lo hacía con algún tipo de acción, como fue hace pocas semanas el tema de la tarifa social, una predisposición al servicio y a poner a disposición del ciudadano la accesibilidad para poder incorporarse a la tarifa social, y como esto un montón de temas que son muy puntuales y que en realidad es mi labor tratar de entenderla. Le prometí que iba a tener esta visita y charlar tanto el tema de tarifa social, que lo veíamos, temas sociales como los impactos que se vienen dando económicamente en la región y cuál es su visión, y acompañarlo en otros temas como él estuvo hace unos meses en Villarino, tanto el tema del agua para Rosales, hay temas de transporte, hay temas de energía, hay temas que realmente quería coordinarlos porque es el trabajo que tratamos de hacer de que toda una región pueda tirar en conjunto para un mismo lugar. Y cuando digo en conjunto, que sea esa visión que a veces cuando uno tiene en una región una ciudad que es muy grande, hace que esa atracción se vea siempre con la lupa de lo que pasa en esa ciudad grande, sin embargo, los actores regionales son más que importantes en esa dinámica. Y ahí está lo que decía Daniel recién respecto a lo que había planteado la gobernadora en la necesidad de actualizar ese fondo del conurbano y una visión que por lo menos compartimos nosotros, o desde el interior, que no debería ser ese fondo del conurbano reactivado solo con el mismo objetivo, sino tratar de distribuirlo en otro nivel, que ya no sea un fondo de conurbano, sino un fondo de fortalecimiento, sea de políticas regionales como de autonomías municipales en general, donde hay municipios, les quite esa visión que solamente están para pagar el sueldo, sino que les dé cierta autonomía para poder ejecutar su política y evitar ese conglomerado o esa quita de personas o de material humano que se va de la región a las grandes urbes. Con respecto a la renovación, usted decía que está presentando, creo que es una juicio por ahora, el hecho de limitar las reacciones de la ley de la ley de la ley. Eso es un proyecto que ha impulsado fuertemente Sergio Massa al Frente Renovador y en especial en la provincia, en la modificación de la ley, y se da en todos los estamentos institucionales. Y se da también en organizaciones que son públicas, públicas en el sentido de que no políticas, pero como podrían ser los sindicatos. Tenemos un caso muy especial, el caso de Bahía Blanca, que hace pocas horas el Sindicato de Trabajadores Municipales modificó su estatuto en consonancia con esa idea de que no puede haber reelecciones o más de dos periodos para los secretarios generales. Y creo que eso es esencial para que exista esa dinámica y que de repente no queden en fortalezas o núcleos de dirigentes que están desde muchísimos años, que nadie les quita la valoración del aporte que han hecho a la sociedad, pero sí que necesitamos de alguna manera dinamizar mucho más esa dirigencia. Y bueno, eso es también lo que me trae hoy en el caso de Daniel y todos quienes nos acompañan, de tratar de ver que siempre hay espacio para trabajar en conjunto y que las personas siempre son útiles, pero no necesariamente en el mismo lugar.